Hola, buenos días. Os voy a enseñar uno de mis últimos dibujos que trata sobre el COVID-19, la enfermedad que está saliendo todos los días en las noticias. Y yo pues a base de ver las noticias se me ocurren ideas para dibujar simbólicamente distintos temas. Entonces, vamos allá. Bueno, lo enseño así en general, para que vosotros, si queréis, paréis el vídeo y analicéis por vuestra cuenta el dibujo. Bueno, pues por un lado tenemos aquí un tío vivo, ¿no? Está subido en el tío vivo, está Boris Johnson, y bueno, y su ministra de Sanidad. Bueno, tienen aquí la banderita de UK. Luego aquí, bueno, pues tenemos en la decoración del tío vivo, así un poco disimulado, tenemos el COVID. Entonces, pues básicamente significa que ya se ha subido al tío vivo del COVID, el hombre este, ¿no? Que decía que no pasaba nada. Luego por aquí tenemos un gondolero que está remando, pero tiene un perrito chau chau, que como sabéis es una raza de perro china, que él le está un poco como agarrando del palo, ¿no? Bueno, del remo. Y esto es básicamente pues por el rapapolvo que le dio el médico chino a los italianos, diciéndoles que no estaban haciendo bien el confinamiento. Luego por aquí tenemos a Iker Jiménez, que está como hablando, y tiene un patín de patinar sobre hielo en su cabeza. Y esto pues lo que quiero decir es que como están haciendo que el palacio de hielo sea una morgue, pues seguramente en un futuro Iker Jiménez hablará del palacio del hielo como si fuera un lugar lleno de fantasmas y, bueno, de las cosas que habla él. Luego por aquí tenemos un móvil. En el móvil se está reproduciendo un vídeo de un náufrago que está haciendo fuego con un palo y una cuerda y una especie de arco, ¿no? Y esto es básicamente pues los tutoriales de cómo sobrevivir. Y por aquí tenemos una botella de vodka bielorruso, porque el presidente de allí dijo que el COVID se mataba con vodka. Y bueno, a la vez es un cóctel molotov, que está un poco prendiendo fuego del fuego del náufrago. Y esto pues hay varias manos, ¿no? Como que están de cotellón, una con una Coca-Cola, otra con un vaso de mini. Y en el vaso de mini tenemos una rosa, que es lo que he repetido varias veces, la rosa de hielo, que es básicamente que nos dicen que con el calor se va el COVID, pero es mentira porque si no en Australia, que es verano, pues no habría contagios. Luego por aquí tenemos a Jack Nicholson en el resplandor, que está atravesando la puerta con un hacha. Y bueno, pues básicamente si habéis visto la película sabéis que Jack Nicholson se vuelve loco de estar ahí aislado, o de lo que sea, ¿no? De la casa, del hotel donde están aislados. Y bueno, pues yo creo que hay gente que se está volviendo un poco loca ya. Porque, por ejemplo, pues eso, tengo un vecino que le he oído gritar y bueno, pues hay gente que lo lleva muy mal. Así que nada. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dame like o comenta. Comenta si ves algo o interpretas algo distinto de lo que yo explico. Y nada, pues ya subiré otro vídeo. Un besito.